Estás escuchando La Mezcla con DJ York Y yo no tengo para Si ya hablan de mí, eso que me importa a mí Siembrando con vainas caras Si yo siempre apunto a mí, tú vives hablando de mí Te mueres si te frenaras Y entonces, y entonces ¿Cómo te quedo la cara? No me olvides bailarra Y yo no tengo para Si ya hablan de mí, eso que me importa a mí Siembrando con vainas caras Si yo siempre apunto a mí, tú vives hablando de mí Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Ven pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abren, tú a por la verdad Rumba, esto es lo que pide el cuerpo Ven pa' la calle esta noche no duermo Rumba, voy a llegar la mañana Si no me abren, tú a por la verdad Sabe que no me iba a buscar Ven pa' la calle no me puedo quedar El mundo sabe que me gusta rumbiar Nada de eso, nada de eso Esto es lo que no me iba a buscar Pa' la calle no me puedo quedar Nada de eso, nada de eso, nada de eso. Mezclando en vivo, DJ York. Se siente calento cuando yo llego. La máxima. Porque en todos los blogs yo me muevo. La máxima. Y party reportan cuando yo llego. La máxima, máxima. La máxima, 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 máxima. Yo soy la máxima, 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 máxima. Yo soy el exitoso del país. Con demagogo no hago trato. Si tú tienes lo que yo quiero, agarro y te contrato. Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó pa'l cripto redentor. Y pega 2020, apartamento 2020. Lo único que me falta tenía un hijo 2020. A mí me tiran ciego, sordo, mundo y desmayado. Hay uno que me tiene de mí. Tolo, tolo, tolo. Tú sabes cómo es que al lado. Así que al lado. Digo, digo, digo. Ranqueo, ranqueo. Tú sabes cómo es que al lado. Así que al lado. Estás bajo el control, DJmişorg. Tú sabes cómo es que al lado. Así que al lado. Digo, digo, digo. Arrizado, tan que ranqueado. Tú sabes cómo es que al lado. Tú sabes cómo es que al lado. Tú sabes cómo es que al lado. Mejor no opines que yo lo que estoy Si veo a tu chica me la voy a robar Lucho, 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 lucho Yo estico pa' la calle y me voy a poner Mejor no opines que yo lo que estoy Si veo a tu chica me la voy a robar Lucho, lucho Hey, hey, baje con treza Hey, hey, con treza baje Hey, hey, baje con treza Hey, hey, con treza baje Se deja, ejey, con treza baje Se deja, ejey, con treza baje Se deja, ejey, con treza baje Me critican porque vivo bien, hablan de mí porque como muy bien, porque mi familia está bien, y yo me veo bien también, me critican porque vivo bien, hablan de mí porque como muy bien, porque mi familia está bien, y yo me veo bien, yo soy el único en Dominicana con todos los contactos, yo controlo todos los manitos como que un lacto, todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón, pues coge los bastones, quito cuando hay un botón ratón. Mami, que tomela, 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 Estas bajo el control de DJ York Estas bajo el control de DJ York Ya se levanta, ya se levanta, ya se levanta Metiéndole el de en huevo que se bota Nadie escucha como yo Te metes el de un pavo y no se quita Nadie, nadie escucha como yo Yo tengo el ritmo que la debilita Y me tiene nalga y chapita, nalga y chapita, nalga y chapita, nalga y chapita Papaco, papaco